cómo ponerle voz a la alarma en samsung galaxy j4 si le quieres poner voz a la alarma pero no sabes cómo se hace en este vídeo te enseñar cómo le puedes poner voz a la alarma para que te diga la hora que es lo primero tienes que entrar dentro de la aplicación del reloj aquí simplemente si tienes una alarma creada entra centro sino crea una nueva cuando estés aquí entras en el apartado sonido de alarma y ahora tienes que activar esta opción leer en alto la hora cuando la actives cuando le dejas hacia atrás tienes que darle a guardar para guardar los cambios hasta la próxima